Bueno, una jornada de intensa actividad hoy en Palera, productiva realmente. Cuénteme un poco lo que se ha realizado. La verdad es que nos vamos contentos. Primero agradecer acá a la gente de las filiales, son los juveniles. La verdad que le he puesto el cuerpo, el arma, todos los atienden siempre con un lujo. Y venir a Palera a encontrar a los pibes que están laburando a los bandos de un adiós, un histórico federado, es un gustazo. La verdad que, bueno, mira, se ha juntado acá la iniciativa de la Federación de Alaria, ha juntado productores y técnicos especialistas en temas de cerdo, en temas de oveja, en temas de vacunas, para ver, poniéndole un contenido técnico y un contenido específico y ver cómo peleamos, seguimos tanto aumentando la producción, la productividad y cómo nos instalamos comercialmente los pequeños y medianos productores, ¿no es cierto?, de los que venimos diciendo siempre de la chacra amista y el proveedor de la radio. Así que la verdad que ha sido una jornada muy importante. Y bueno, desde el Instituto de la Carne tratamos de aportar todo lo que sea posible. Una capacitación técnica que realmente viene muy, pero muy bien. Al principio costaba, pero ahora el productor ha entendido la importancia, la necesidad de estudiar, de capacitarse y de sumar tecnología. Hoy por ahí el tema de los costos es lo que está complicando. A ver, tenemos los problemas políticos gremiales están y siguen estando. Tenemos problemas de escala, problemas de costo, alta carga impositiva, falta de financiamiento. Ahora, a todo eso, por supuesto que tenemos que darle contenido técnico para mejorar la eficiencia productiva y tener también la capacidad de agruparnos y unirnos para tranquilas afuera, salir a pegar la escala. Entonces me parece que eso fue muy importante, por eso revalorizamos el rol del Estado, por eso está la INTA presente, el rol de los gremiales, por eso está la federación del área, por eso estaba la gente del colegio veterinario. Me parece que es todo parte de un combo de una sociedad que le escuchamos para remerciar. A ver, no todo se lo puede dejar en el mercado. No podemos, o sea, no todo puede ser Estado que vos seas eficiente, ineficiente, haga las cosas bien, haga las cosas mal, que todo haga lo mismo, total bien el Estado te protege. Ese modelo fracasó, ¿no es cierto? Pero también no podemos decir que todo sea a base de eficiencia productiva y escala y que el mercado sea en el ordenador, porque el mercado es necesario, imprescindible, pero eso lo diste y se está. Entonces nosotros, a ese Estado, a ese mercado necesario, tenemos que poner el Estado para que va a ser corregido en seguridad. Entonces el Estado tiene que ser incentivador, no protector. Tiene que incentivar con una reforma impositiva, con una reforma financiera, generar las herramientas necesarias. No puede tener la impresión impositiva y regla de juego una cooperativa de pequeños productores que una sociedad anónima multinacional. Entonces porque cuando si tienen el mejor juego, ganan grandes. Entonces me parece que todo eso, lo que estamos discutiendo, tenemos que seguir discutiendo, ¿no? Hablando de esta cuestión de carga impositiva, los cambios que se acaban de hacer, me imagino que ya han tenido la oportunidad de analizarlos, al menos una primera lectura. ¿Qué análisis se le transmite al productor de esto? Me parece que hay que deslamatizar el tema, ¿no es cierto? Porque tener con dólar de 15, 20 pesos, la retención es cero, un dólar de 40, cuando ponés de los 40, ponés un mango, te cae a 36, obviamente que esto ha sido por los costos tan altos. Pero me parece que no es tan confiscatorio. Ahora, por supuesto que me sigo a el ideal, envíenme que me saquen, me den incentivos. El ideal es como es... Ahora, y la discusión no pasa nada en eso, sino pasa en el paraquedad, ¿dónde van? O sea, van a tapar a los jeronegros y no sirve. Van a tapar a los jeronegros, ahora son 4 mangos por dólar, después va a ser 5, después va a ser 6, después 7, y no es la que sea nunca. Ahora, si tuviéramos la suficiente madurez y adultez política, primero el gobierno y después los privados, de sentar una mesa y decir, bueno, macanudo, de los 4 mangos, 2 que va a ser Banco de Nación. Y con esos 2 mangos de los 4, 2 que va a ser Banco de Nación, va con crédito a largo plazo, a tasa diferencial, a pequeños productores, entonces, bueno, hay que cambiar la historia, ¿no es cierto? O sea, va a mejorar salario, va a la distribución de la riqueza, va a líneas de crédito, va a quitar precio impositiva por otro lado, bueno, hay que cambiar la cosa. Ahora, si va a los jeronegros, obviamente que no sirve. Sí, porque evidentemente lo que hay que buscar es que ingresen dólares y ayudar y fomentar que el productor pueda exportar. Claro, seguro que pueda aportar. Ahora vos fíjate una cosa, que te decía anteriormente que todo hermano del mercado, hoy se dejó todo hermano del mercado, entonces vos fíjate que la capacidad de pago de interfrigorífica, o sea, al interfrigorífico se le sacó el 5% de los reintegros, se le sacó el 0,5% de exceso de calidad, como es, y se le puso 3 pesos por dólar vendido. Y resulta que la respuesta fue que el animal en pie, en vez de bajar, subió el 10%. O sea que está claro que había una capacidad de pago grandísima, había una rentabilidad muy grande en su sector, ¿no? Entonces, por eso te decía, como hay que ir matando. Ahora, obviamente, vos fíjate, por eso digo, un rol está activo. Ricardo Boisales fue un ministro que entendió lo que era el rol del Estado. Ricardo Boisales fue con el 15% de reintegro y se fue con el 5% de reintegro. Entendió lo que era, como es, dentro del mismo gobierno, entendió lo que era un rol del Estado activo, lo que era estar presente y como red de auxilio fundamental para los momentos de crisis, ¿no es cierto? Esto que mencionás vos tiene mucho que ver con esta cuestión de que se viene discutiendo esa distancia tan importante que hay entre lo que percibe el productor por su producto y lo que llega después a la góndola. Hay una diferencia abismal. tremenda, tremenda, y con el producto elaborado grandísimo. Vos fíjate que ahora el escándalo que hay, por ejemplo, con el precio del pan y como es de harina. Ahora vos fíjate, la tonelada de harina, el quintal de harina, el quintal de trigo vale 2.000 pesos. Una tonelada de trigo vale 5.000 pesos. ¿No es cierto? Vos fíjate con las distorsiones. Ni te cuento lo que vale. Si agarrás un paquete de fideos secos y lo pesás, multiplicálo, sacá la cuenta de lo que está pagando la tonelada de esos fideos y lo que está pagando la tonelada de trigo, ¿no? O sea, la carne es donde menos se nota y resulta que un productor, mejor de los casos, está cobrando 80 mangos en la media red, sin cuero, sin cabeza, sin anchura, sin recupero, y resulta que después en la góndola está haciendo 50, 200 más en cualquier corte. Si nos vamos a dar a la fruta y la verdura, vos fijate lo que cobra un mendocino en Alvear, a 400 kilómetros de acá, es lo que pagamos acá. Y la verdad que te conviene agarrar la camioneta y comprar tu cajón y el fruto de seco y venderlo acá, ¿no? Es una locura, sí. Es una estafra lo que se está haciendo, sin duda. Bueno, eso, por eso se deja más no el mercado. Eso se deja más no el mercado. Ahí tiene que estar el Estado... Yo no digo poniendo precios máximos, exigiendo, reprimiendo, apareciendo como es, los estúpidos, naturales, como que se llama Moreno, que está dando pelotudeces, no sé, parece que todos los chicos... Yo no me digo... Hace 30 años que vengo a Pará, nunca ven un pibe llorando. Más que todo, si no se mandó alguna ley, una pata al disco. Más que eso, no. Bueno, entonces, eso no es Estado activo. El Estado activo es controlar, fiscalizar, que todo el mundo tenga una rentabilidad necesaria, premios sin castigo con la pata impositiva. Eso es lo que nos está faltando.